Hoy 12 de diciembre se está llevando a cabo esta procesión por las principales calles de la ciudad de Matihuate y como manejar nuestra Virgen Morena de Guadalupe. Estamos viendo pasar la protección de la imagen de la Virgen de Guadalupe por las principales calles de Matihuate. Ahorita si ustedes miran es un mar de gente que está acompañando a la imagen. ¿Dónde está la Iglesia de Cristo? ¡No! ¡No! Antes de lo que se dice que está en la Iglesia de Matihuate me dan cuenta que con un transporte, con una minería, estaba acompañando. Está el de la Virgen de Guadalupe. Ahí en el puerto. ¡No! 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 Un sinnúmero de gente ha aglomerado en estas principales calles, esta ciudad de Matiguás. Hoy 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Estamos viendo que aquí está el pueblo fervor, pueblo cristiano, el pueblo católico de Matiguás. Ahorita va pasando por aquí, por el parque o por la iglesia San José. Acompañado del filarmónico, ahí miramos ahorita que viene el famoso mariachino norteño, que también está rindiendo tributo. Ahí está una marimba. Hay una alegría hoy, 12 de septiembre, día de la Virgen de Guadalupe. Aquí vamos, aquí. Hoy 12. celebrando a la Virgen de Guadalupe. Con esta tremenda lluvia que está ahorita aquí. Vamos mojados, mojados y empapados, pero con una alegría desbordante. Alegría cristiana, alegría mañana guadalupana. Hoy 12 de diciembre. Es fervor guadalupano que a pesar de la lluvia la gente sigue en esta peregrinación de amor. La Virgen de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!